En los próximos días, en los próximos... Sí, sí se puede, ¿no? Parece que hay una bruma importante. Pero lo cierto es que desde economía se van tomando algunas medidas. Por eso estamos con un economista, con el vicepresidente del Giral, Marcelo Capello, como para que nos explique esto de... ¿Cuál es la intención del Banco Central, Marcelo, para poner las tasas a un 91%, las más altas? Las más altas en los últimos 20 años. ¿Cómo le va? Buen día. Sí, 91% nominal, pero en forma efectiva es 140%. Si vos renovarás, por ejemplo, un plazo fijo cada 30 días a esta tasa, en el año te rinde 140%, que está por arriba de la inflación actual e incluso esperada, aunque la esperada veremos en qué termina, porque hoy por hoy difícilmente podríamos hablar de una inflación menor al 110, 120% para este año cuando termine. Entonces la tasa efectiva estaría superando a esa inflación esperada hoy por hoy. Para seguir hablando de especulación o de lo que uno gana con sus ahorros poniendo plazo fijo, si ese mismo importe lo pone a un año, a 12 meses, no va a ser 140%, sino 91%. 91%. Ahora si renovás cada 30 días se convierte, suponte, si vos invertís, hagamos este ejercicio, tenés un dólar, lo cambiás por pesos, son 470 pesos aproximadamente. En el club. A esta tasa que hoy está rigiendo, si cada 30 días, haces un plazo fijo, cada 30 días lo renovás, esos 470 pesos que son un dólar hoy se convierten en 1.130 pesos dentro de un año, si vas renovando todos los meses y si se mantiene esta tasa constante, por supuesto. Digo esto para hacerse una idea de esta tasa, con qué dólar está asociado de acá a un año, ¿no? Estamos hablando de 1.130 pesos, esta tasa actual si renovarás cada 30 días. Esto ha hecho la inmediata baja, no tanto, pero bueno, ¿bajó el dólar? El dólar bajó durante dos días, uno podría decir bajó 6% en los últimos dos días o subió 20% en el último mes. Yo creo que esta última es la que cuenta. Subió 20% el dólar en los últimos 30 días. Es un gobierno que tiene muchos problemas económicos, como ya supimos hablar, no tiene dólares, le cuesta conseguir dólares, hay elecciones, se sabe que todo lo que está haciendo este gobierno es tratando de llegar sin hacer una devaluación fuerte del peso de acá hasta que termine el mandato, pero que el nuevo gobierno se va a ver obligado a hacerlo, con lo cual la gente sabe que a más tardar con el nuevo gobierno va a subir mucho el dólar oficial y por ende está viendo en qué momento se pasa el dólar. Por eso ahora sumen las tasas para que la gente se quede en pesos. Pero de acá a las elecciones e incluso hasta que asuma el nuevo gobierno no puede haber cada tanto turbulencias como estas de los últimos días. ¿Se puede hablar de una devaluación, una mini devaluación, cada vez que el dólar sube de esta manera? Del dólar blue. El dólar blue subió 20% contra hace un mes atrás. El dólar oficial está subiendo 6 o 7% por mes. Ese último, el que sube 6 o 7% por mes, es el que el gobierno no lo quiere subir en forma brusca, por ejemplo un 30% quizás le haría falta, porque sabe que subiría mucho la inflación y la tasa de pobreza y se le complicarían muchísimo los últimos meses del gobierno. Lo quiere evitar. Pero los ahorristas saben que no lo va a poder evitar el nuevo gobierno porque va a tener que tener 4 años en funciones. Entonces, por eso es que se empiezan a cortar los plazos y además hay elecciones. Ahora, se habla de un billón de pesos por mes para responder a los ahorristas que van a poner en plazo fijo. ¿Es el monto? Está en el tema de las LELIC, ¿cierto? O sea, el gobierno aumenta la tasa, pero es el mismo gobierno el que tiene que pagar tasas altas a través de las LELIC que los bancos colocan en el Banco Central. Y sí, está en ese monto. Con esta nueva tasa hay que pagar prácticamente un billón de pesos en intereses por las LELIC. Y eso, evidentemente, se hace con emisión monetaria, pero como se emite después, hay que emitir más LELIC para sacar los billetes que sobran y es un ciclo vicioso. Y la gente sabe, en un país como Argentina, con los problemas que recién decíamos y que vienen las elecciones, que esas tasas muy altas son atractivas, pero que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. ¿Y entonces? Y entonces hay que seguir viendo con un ojo las tasas, con otro ojo el dólar, la política, porque este es un año movido y así va a seguir siendo hasta el nuevo gobierno. Y que pueda haber tranquilidad unos días, unas semanas, vuelven las turbulencias, se vuelve a tranquilizar, pero así va a ser este año. Es como una ola que se va formando, como una bola de nieve, podemos decir. Así es. Y alguien la va a tener que desactivar luego. Eso es lo que uno debe saber y esperar. Que alguien lo va a tener que desactivar. Pero que esto se ha ido formando, no solo desde ahora, sino desde hace ya muchos meses atrás, y que en algún momento va a ser eclosión y alguien lo va a tener que asumir. Marcelo, uno escucha por ahí que dicen, aquí es fácil tomar algunas medidas y saben lo que le pasa a la economía, solo que no quieren tomar esas medidas. ¿Es así? Totalmente. En el gobierno saben exactamente que el dólar oficial de 230 pesos y con prácticamente ninguna reserva en el Banco Central en términos líquidos, no se aguanta. Entonces, ellos saben que eso se tiene que sincerar. Lo que quieren es que lo sincere el próximo, y no ahora por los motivos que recién te explicaban. Por último, una persona que tiene pesos no va a querer invertir en otra cosa más que aparentemente, no digo, en el banco, o el que tiene dólares no va a soltarse de los dólares billetes. ¿Cómo se mueve la economía? La economía está... Si vamos a la actividad económica, este año con la sequía, la caída de las exportaciones del agro, y todo lo que repercute en el resto de la economía, va a haber una caída. ¿El consumo va a bajar? El consumo, la producción en general, se está esperando que caiga hacia el final del año en un 3%. O sea que la actividad también va a estar cada vez más complicada. Porque allí no es solamente la incertidumbre, las elecciones, los problemas financieros del gobierno, sino la sequía, que hay menos producción agropecuaria y menos exportaciones. Y menos exportaciones son menos dólares, y el problema que tenemos es que no hay reservas en el Banco Central. O sea que se van concatenando los efectos. Muchas gracias, Marcelo. A ustedes.